En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 8 de mayo del 2018. Tenemos el día del perro cristal, Laka Ok, el Kinn 90. Cooperamos en armonía con los demás para fluir con los cambios, con las tormentas. Después de la tormenta llega la calma, sale el sol. No todas las tormentas son para siempre, siendo leales a nuestro camino, amando incondicionalmente. El perro, Ok, es el sello maya, número 10. El perro es la lealtad, el amor incondicional. Son nuestras almas compañeras de camino, nuestra familia, nuestras personas que vibran similar. El perro nos recuerda hoy que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. No hay otra. Es muy lindo el ser leales a los demás, suena romántico. Sin embargo, si tienen un camino torcido, seguimos el mismo camino por lealtad. Lo podemos ver aquí, es muy interesante en México. Ahora con ya las elecciones, ¿verdad? Todos los partidos prometen, siempre, o sea, año tras año siempre es lo mismo. Promesas que nada, pero la gente es leal, ¿verdad? Y los ves por su partido y creen que si gana su partido ya todo se va a solucionar. Todavía estamos así sobre los ojos vendados, ¿verdad? O sea, estamos todavía tan inconscientes. Entonces, el perro es leal a su camino y cuando te das cuenta que, pues es muy lindo compartir con otras personas, pero si el camino está torcido, pues tomas tu camino, ¿verdad? Porque eres leal a ti, o sea, naciste solo y te vas sola. Y a menudo se puede sentir solitario, porque la mayoría de las personas vibra de una manera y todavía están más inconscientes. Cuando comienza uno a desarrollar la conciencia, entonces ya no te comienzan a vibrar las mismas personas, amistades, pláticas, lo que hacías. Entonces, comienzas a dejar de hacerlo, pero luego uno se puede sentir como muy solo. Es por eso que aprender a estar bien con nosotros mismos, eso es bien importante. La soledad no significa estar solo, es estar vacío realmente, porque somos nuestra mejor compañía. El perro nos recuerda, aprende a estar bien contigo mismo, contigo misma, y entonces las relaciones realmente van a ser por querer compartir, no van a ser basadas en la necesidad. A menor nivel de conciencia la gente quiere estar siempre con más gente, le cuesta estar más solo. A mayor nivel de conciencia solamente quieres estar más solo que con personas. Es muy interesante y aprendes, ¿verdad? Entonces, darnos cuenta, amar incondicionalmente, sin condiciones, y les agradezco infinitamente que el gran Espíritu a cada uno a una ilumine siempre su camino, los bendiga. Todas las oraciones, he sentido el amor incondicional. En mi camino me ha sido, no he tenido esa experiencia realmente de amor incondicional. Siempre se ha acondicionado de alguna manera. Y ahora lo sentí. Desde hace dos días, lo sentía en verdad. Y ayer tuve una crisis curativa impresionante. Me caí al suelo, me encontraron aquí, me comencé, después de que vinieron por los gatitos, comencé a sentirme sumamente mal. Una cosa impresionante. Me sentía inflamado por todos lados, me dolía, no podía caminar como nunca. Y bueno, todavía no, ya es menos todo lo de la sangre, ¿verdad? Y algo muy interesante que un hermano, Gastón Guasac, que es un verdadero mago, la biodescodificación, que he tenido la oportunidad de compartir información, investigar ya desde hace años, pero nunca me adentré tanto. Y realmente, cuando uno orina sangre, es hematuria, se llama. Y bueno, siempre hay una cuestión emocional. Y salió que tenía que ser con cuestiones de la familia, de territorio, de invasión. Exactamente lo que compartí, que yo sabía conociendo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque soy muy sensible. Entonces, se manifiesta en el cuerpo. ¿Por qué se me está manifestando esto? Ahora, pides opiniones de personas, de supuestos especialistas y todo, y luego te pueden decir cosas que, como supuestamente la gente sabe, te pueden afectar, pero no hay cómo escuchar tu cuerpo. Entonces, ahorita es aceptar eso. Y ya cuando me mandó esa información, hasta se me hizo la piel, ¿verdad? Porque dije, sí, yo ya sabía. Y también de la ansiedad que me daba. No sé si a veces hay ciertas personas que te causan o sea ansiedad, porque sabes que como que siempre están como buscando el fallo, la falta. Es como en vez de ver la belleza de la rosa, comienzan a contar las espinas. Y es así. Y luego comienzan a influenciar a otras personas. Ese es el problema. Y luego de repente ya hay un grupo de personas que piensa igual por el nivel de conciencia, especialmente nivel primario, básico, ¿verdad? Todavía en lo material, en lo físico, en el dinero, ¿verdad? Eso es la vida. Y cada quien su camino. Pero sé que lo voy a superar. Y en verdad, porque cada uno, me salían lágrimas de los mensajes. Porque ni mi familia, o sea, ni mi familia de sangre, en verdad, jamás me han dicho ni la quinta parte, no, ni la cincuentava parte de lo que me dijeron. Y es así, ese camino me tocó, ¿no? Es la gente muy fría, todos somos así, hay conflictos, ¿no? Yo me he separado de mi familia de nacimiento como tres, cuatro veces por cuatro años cada vez. O sea, yo he estado bien aparte, ¿no? Y luego regreso, comienzo a compartir y todo, sintiendo porque sé que es una cuestión kármica y no me quiero ir sin arreglar las cuestiones, al menos que no quede de mi lado, pero sin dejar que abusen porque la familia tiende a ser muy abusiva. Y bueno, ahora es eso y por eso me siento mejor y estoy, me siento también y todo y sé que esta es una gran prueba y que la voy a vencer. Luego toda la, tienes que ir a hacerte exámenes y todo y estás mal y cómo crees y porque la mayoría tiene esa cuestión alópata. Entonces, o sea, mi manera de ver es, no, lo voy a hacer como sí, porque yo me conozco. Tengo el conocimiento del cuerpo y todo, es la mano y en verdad lo he hecho por años. Estuve, estuve dando terapia realmente y ayudé a muchísima gente y de manera natural. Pero cuando tienes el poder de la oración, wow, o sea, en verdad, llorar por toda la gente. Porque cuando oramos y nos unimos es una, hubo un, hubo, hicieron una meditación hace, hace unos años en Estados Unidos. Se juntó mucha gente y cuando se unieron bajó el nivel de criminalidad bastante. O sea, se documentó todo lo que pasó. Entonces, cada oración, y luego hubo personas, o sea, me conmovió tanto cuando alguien estaba organizando, estaban organizando para hacer una oración a cierta hora, en verdad. Me pongo hasta sentimental porque es, cuando te acostumbras a, siempre estás acostumbrado a que te digan lo negativo, a que te critiquen, todo, o sea, así ha sido mi vida, siempre, porque he tenido un camino diferente. Entonces, como voy diferente, las creencias son diferentes, entonces así. Te acostumbras, y es, y no es pobre de mí, todo, pero cuando te dan tanto amor, hasta se siente diferente. O sea, es algo así como que te impacta. Y te da ese aliento de que dices, wow, o sea, la humanidad, podemos salir adelante. Gratitud infinita. Me pasé mucho tiempo con esto, pero quería compartirlo. El tono 12, las dos barras y los dos puntos, es el tono cristal. En numerología maya, las dos barras y los dos puntos, y es la cooperación. Estamos cooperando en armonía para un bien común, cuando nos unimos todos en corazón y cooperamos todos, nos beneficiamos, pero nos enseñan a competir unos con los otros en el trabajo, todo, ¿verdad? A sobresalir, a ser número uno. Todo ese tipo de mentalidad, o sea, está cambiando. Pero cooperemos en armonía. Nos guía el viento, IK, el sello maya, glifo número dos, el aliento divino, el espíritu. El viento nos invita a prestar atención a nuestras palabras, a nuestra comunicación. Realmente pensar bien antes de decir. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestra vida. Pero la mayoría hablamos basados en lo emocional, en cómo nos sentimos, ¿verdad? En el momento y a veces podemos tomar, o sea, decisiones que luego nos arrepentimos. Entonces pensar bien y la comunicación se da en muchos niveles, lenguaje corporal, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Hay tantas maneras y el silencio. Un buen día para aprender a guardar silencio. Silencio es de sabios. A menudo el silencio comunica más que las palabras. Si a mí me gusta comunicar como que con los videos, no solamente me gusta brindar la información a mi manera, de lo que he aprendido en mis años de recorrido acerca de Solkin, de los mayas, etc. Me gusta compartir un poco acerca de mí porque siento que todos como seres humanos, cuando escuchas las experiencias de alguien más, tienes un punto de referencia. No de decirte cómo hacer las cosas, pero al menos ya tienes un punto de referencia. Y te das cuenta porque a veces sentimos que somos los únicos que nos pasan cosas desagradables, feas y todo. Y luego cuando te das cuenta que hay personas que están pasando algo, quizás más denso, dices, wow. Entonces es más fácil de agradecer si ven. Entonces por eso hubo una persona una vez que me dijo, oye, realmente, o sea, que andas compartiendo cosas de ti que nos importan, ¿no? Obviamente, bueno, o sea, no sé por qué toma el tiempo de mandarnos y todo, pero es así. Entonces, si a alguien no le gusta, pues le cambias el canal, ¿verdad? Porque compartir experiencias es algo lindo cuando realmente es real, viene del corazón, emociones y todo. Esto no es así como hecho, ¿no? Como las películas, todo, ¿no? Ser real, ser auténtico. Todos tenemos vulnerabilidades. Yo estoy trabajando muchísimo en mí. Yo no soy para nada, ni así de cerca, de iluminado, de nada. O sea, me falta muchísimo, pero sí más consciente. Eso sí puedo decir. Especialmente cuando me doy cuenta en los años cómo ha pasado y me doy cuenta. Digo, ay, wow, no puedo creer que antes creía así totalmente y lo defendía. Y eso de eso se trata porque es lo único que nos llevamos cuando transitemos el portal de la muerte, es el nivel de conciencia. Y ese portal de la muerte es, imagínense, como un paso, el que le llaman Shivalva, ¿verdad? También, o sea, del inframundo y todo eso. Tiene que ver con nuestro nivel de conciencia. Y dependiendo del nivel de conciencia, qué tan inframundo va a ser. Y luego pasamos al plano espiritual. Ya casi un peldaño más y terminamos la onda encantada de la tormenta. Trece días que probables tormentas. En mi caso, wow, o sea... Wow, los gatitos... Este padecimiento, lo que estaba teniendo, qué cosa más espantosa. Especialmente porque pues yo no tengo mucho así como a sentirme así, ¿verdad? Entonces cuando te pasa... Pero ahora se da en cuenta mi vibración y todo. Me siento ahora más vivo que nunca. O sea, agradecido tanto. O sea, cambié. Cambié. Totalmente. Por estas experiencias, estas tormentas. Es una cosa impresionante y le agradezco a la tormenta. Va a salir el sol. Aceptar el cambio. No duran las tormentas para siempre. Están para acelerar procesos. Y dadas estas tormentas que transité, se dio mucha... Se aceleraron muchos procesos de mi transformación personal. Gratitud infinita en verdad. Los reconozco, valoro y respeto. Que el Gran Espíritu siempre ilumine su camino. Que nada les falte. Si les interesa una lectura de su carta natal maya, visiten factormaya.com Hay un enlace con toda la información. Archivo, PDF y video. Cualquier... Si les gusta compartir en Facebook, con mucho gusto. Camalí Palá me pueden encontrar. Y en la que es. Hay un junacú, evamaya, emagón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!